Presente Anderson Ramírez Presente Arriola Tueros Valcázar Celada Valcázar Celada Serrón Rojas Serrón Rojas presente Cortés Aguirre Cortés Aguirre Doroteo Carvajo Doroteo Carvajo Señor Secretario, buenas tardes Señora Presidenta, por su intermedio, por favor considerar mi asistencia, Congresista Ramírez Considerada, Congresista Flores Ramírez Flores Ramírez presente Guerra García Campos Gracias Guerra García Campos Los que no van a firmar Los que no van a firmar Pulón Irigoy Pero mi me apresenta No me voy a firmar ahora Porque no había presentado documentos No me voy a firmar No me voy a firmar Perdón, como no se ha ido Por favor, le pediríamos puedan apagar sus micrófonos para poder seguir con el llamado Gracias Pulón Irigoy Limachi Quispe Limachi presente Quito Sarmiento Presente Quito Sarmiento Tudela Gutiérrez La congresista Julón hace constar su presencia a través del chat Señor Secretario Técnico Considerado Tudela Gutiérrez Yarro Lumbreras Yarro Lumbreras presente Zeta Chunga Zeta Chunga presente Señorita Presidenta Han contestado a la lista Trece señores congresistas Contamos con el quórum reglamentario de inicio Gracias señor Secretario Técnico Siendo entonces las cuatro de la tarde con once minutos del día martes catorce de febrero del dos mil veintitrés en la sala Francisco Bolognesi de Palacio de Congreso y en la sala virtual Teams vamos a dar inicio a esta decimoprimera sesión ordinaria semipresencial de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social Vamos a poner a consideración Sí Presidenta Sí ¿Cómo está Congresista Riola? Buenas tardes Muy buenas tardes Por favor que tomen en cuenta mi asistencia Gracias Consignada Congresista Riola Muchas gracias Presidenta Buenas tardes Sí Congresista Cortés Presidenta Buenas tardes Considera mi asistencia por favor Gracias Consignada Consignada Congresista Cortés Vamos a poner a consideración entonces señores congresistas las actas correspondientes a la cuarta sesión extraordinaria realizada el 11 de enero del 2023 la quinta sesión extraordinaria realizada el 13 de enero del 2023 la sexta sesión extraordinaria realizada el 3 de febrero del 2023 la séptima sesión extraordinaria realizada el 10 de febrero del 2023 la décima sesión ordinaria realizada el 27 de diciembre del dos mil veintidós y continuada el siete de febrero del dos mil veintitrés. Si no existen observaciones, vamos a tenerlas por aprobadas. Han sido aprobadas las actas. Pasamos a la sección despacho. Señores congresistas, a la citación y agenda hemos adjuntado los documentos enviados y recibidos por la comisión hasta el trece de febrero del dos mil veintitrés para su conocimiento. En caso requieran alguno, pueden solicitarlo también al secretario técnico. Pasamos a informes. Se ofrece el uso de la palabra para que los señores congresistas puedan efectuar informes a la comisión en caso lo consideren necesario. ¿Hay algún congresista que desea hacer algún informe? Bien, pasamos a la sección. Presidenta, presidenta. Sí, congresista quisiera informar y a través de todos los presentes colegas que mediante el oficio número trescientos setenta y cinco presentado ante su despacho y a propósito de la invitación al presidente ejecutivo del IPD, es solicitado, se sirva, otorgar un espacio a los trabajadores de esta entidad para efectos de que nos informe. Ellos están a la espera de ser admitidos. Presidenta, por favor, muchas gracias. Bien, congresista Cortés, es un pedido lo que usted realiza. Vamos a precisamente abrir la palabra para algún congresista más si desea hacer algún otro pedido y lo vamos a tramitar como corresponde, por supuesto. ¿Algún otro congresista desea hacer algún otro pedido? Presidenta, yo quisiera que la presidenta, si me permite, Norma Yarrow. Sí, congresista Yarrow, adelante. Especifique la congresista Cortés a qué se refiere con que los trabajadores quieren ingresar a la sala. Por favor, porque estamos en una comisión y ellos pueden tener mesa de trabajo, ellos pueden tener audiencias, pero yo creo que en esta sala virtual que sean abiertas a un grupo determinado de personas, yo no estaría de acuerdo. A ver, le damos la palabra a la congresista Cortés sobre esa interrogante. Congresista Cortés, para que aclare su pedido. Gracias, presidenta. Sí, es a los trabajadores de la IPD, de la negociación colectiva, que ellos van a informar aquí en la comisión que ha sido solicitado ya, ¿no? Entonces, eso es, presidenta. Presidenta, es un punto que está en la agenda, en el número cinco. Así es, así es, congresista. Vamos a tomar su pedido porque en efecto se otorgó y consta en la agenda la citación al presidente del IPD. Sobre eso vamos a informar y tomamos en cuenta su pedido, ¿correcto? Presidenta, una consulta. De acuerdo a agenda va a estar el presidente del IPD que va a rendir cuentas a la comisión de trabajo, ¿es cierto? ¿Es correcto? Esa sería su pregunta. Si es su pregunta, él ha informado en un oficio que no va a poder asistir el día de hoy. Justo cuando entremos al punto en agenda, pensaba dar lectura también al oficio que ha enviado el presidente. Entonces, solamente se escucharía la palabra de los trabajadores, ¿es correcto? Correcto, congresista. Gracias. Señora presidenta, la palabra, congresista Paola Gutiérrez. Sí, congresista Gutiérrez, adelante. Gracias, señora presidente. Señora presidente, bueno, solo para pedir que a través de oficio número 0834 2022-2023 a su despacho, señora presidente, hemos solicitado citar al ministro de trabajo para que informe el pedido de información solicitada desde mi despacho desde de fecha 5 de septiembre, señora presidente. Nosotros hemos pedido información al señor ministro de trabajo a fin de que nos pueda informar sobre la reglamentación de la ley 31188, lo cual hasta la fecha no hemos tenido respuesta, señora presidente, por lo que le pido a través de su autoridad pueda cuanto antes solicitar la presencia del ministro de trabajo y pueda en todo caso informarnos aquí en la comisión respecto a cómo va el avance respecto a la reglamentación de la ley 31188, señora presidente. Muchas gracias. Bien, congresista, lo que entiendo es que usted hizo un pedido de información al ministerio de trabajo desde el 5 de septiembre del año pasado y al no haberle respondido lo que usted solicita en la sección pedidos es poder citar al ministro de trabajo para dicho pedido de información, ¿correcto? Así es, señora presidente, correcto. Bien, vamos a tomarlo también en consideración, pero entiendo se requiere de una votación aquí en la comisión. ¿Lo podemos someter ahora mismo a votación? Si así gusta el congresista Gutiérrez. Sí, me parece correcto, señora presidente. Bien, vamos a someter entonces a votación la solicitud del congresista Paul Gutiérrez para citar al ministro de trabajo para que responda sobre el pedido de información que el congresista alcanzase a esta entidad con respecto a la definición de cuáles son los sindicatos y o federaciones de una rama laboral, cuáles serían los mayoritarios, cuáles serían los minoritarios, entre otros aspectos que incluye su pedido de información. Para entonces votar sobre la citación al ministro de trabajo. Pasamos entonces al voto, señor secretario técnico. Gracias. 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 A favor. Alba Prieto. Alba Prieto. Anderson Ramírez. A favor. Arriola Tueros. A favor. A favor. Balcázar Celada. Balcázar Celada. Balcázar Celada. Cerrón Rojas. Cerrón Rojas a favor. Cortés Aguirre Perrón Rojas, a favor Considerado congresista Cortés Aguirre Cortés Aguirre, a favor Doroteo Carvajo A favor Flores Ramírez A favor Guerra García Campos Guerra García, a favor Ulón Irigoy Ulón Irigoy Limachi Quispe Limachi, a favor Quito Sarmiento A favor Ramírez García Ramírez García, a favor Ludela Gutiérrez Señor secretario, consideré mi voto, Ramírez García, a favor Considerada congresista Ludela Gutiérrez A favor Yarro Blumbreras A favor Zeta Chunga Zeta Chunga Señorita Presidenta, se han obtenido quince votos a favor, cero votos en contra, cero votos en abstención Gracias señor secretario técnico, el pedido entonces del congresista Gutiérrez para citar al ministro de trabajo para que informe sobre el pedido de información de su despacho ha sido aprobado por unanimidad, vamos a comunicar más adelante una posible fecha para poder concretar dicho, dicha citación. Muchas gracias congresistas, ¿algún otro congresista desea hacer algún pedido? Si no pasamos a orden del día Presidenta Sí, congresista Cortés Congresista Por su intermedio Presidenta, quisiera tomar la palabra frente a la invitación hecha al señor alcalde Rafael López Aliaga, que ya va siendo invitado en dos oportunidades a esta comisión. Existen muchos temas que tenemos pendientes que resolver en materia de derechos laborales en la municipalidad metropolitana de Lima y cuando pedimos que su máximo representante político se haga presente para que brinde explicaciones respectivas, decide faltar a las citaciones atentando contra la autoridad congresal. El señor alcalde tiene pendiente dar las explicaciones respectivas sobre los despidos masivos de los trabajadores CAS y sobre todo el incumplimiento de pago de casos de la Corte Interamericana, como es el caso de Acevero Jaramillo, sobre el tratamiento de las licencias sindicales también, por ley que les corresponde a los dirigentes sindicales. Entre otras cosas, no podemos, Presidenta, por su intermedio, no podemos permitir que esta situación se siga manteniendo y es importante que se respete la comisión de trabajo, se le haga el pedido, que se haga un reiterativo para que en la próxima sesión ordinaria se cite al alcalde de Lima, ya que hay varios incumplimientos que está realizando la municipalidad a sus trabajadores, ¿no? Entonces, para la próxima, Presidenta, por favor, reiterarle la invitación al señor alcalde de Lima. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, congresista Cortés. Y sin duda, desde la presidencia estamos reiterando ya por tercera vez la citación. Se va a dar una flexibilidad también, por lo menos de dos fechas, para que el señor alcalde pueda asistir sin ninguna excusa. Creo que es importante que podamos tener siempre a todas nuestras autoridades aquí. Para eso está también no solo esta, sino el resto de comisiones del Congreso. Así que hacemos nuestro su pedido. Muchas gracias. Vamos a pasar entonces a la orden del día. Como primer punto del orden del día tenemos la exposición del señor Jorge Manuel Paz Acosta, presidente del Consejo Directivo del Instituto del Mar del Perú y Marpe, respecto a las acciones realizadas para la reincorporación de trabajadores que habrían sido despedidos ilegalmente. Siguiendo la metodología adoptada en sesiones anteriores, primero vamos a escuchar a nuestros invitados sin interrupciones, y luego pasaremos a las intervenciones de los señores congresistas para poder formular sus preguntas o comentarios. Agradecemos la asistencia de manera presencial de los representantes de Marpe y vamos a darle el uso de la palabra por 10 minutos al señor Jorge Manuel Paz Acosta, presidente del Instituto del Mar del Perú, para exponer sobre el tema materia de invitación. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Adelante. Presidenta, anotar mi asistencia. Anotada congresista Balcázar. Muchas gracias. Buenas tardes, señorita presidenta de la Comisión de Trabajo, señora congresista Ley de Camones, damas y caballeros, señores congresistas. En efecto, me acompañan en la presente sesión el equipo del IMARPE, que está acompañándome el gerente general, el señor Enrique Soto, nuestra jefa de recursos humanos, la señora Nelly Medina, nuestra asesora jurídica, la señora Carmen Moreno, y la señora Magali Matute, que es la encargada de la OOA del Instituto. La exposición que vengo a presentarles básicamente consta de tres áreas. Vamos a hablar en un primer momento sobre los antecedentes de esta situación. En segundo lugar, la situación actual y las acciones a seguir como tercer paso, que es creo lo más importante que tenemos en esta sesión. Bueno, como antecedentes, debo manifestarles que desde el año 2017, el Instituto del Mar de Perú ha venido tramitando ante el Ministerio de Economía y Finanzas una demanda adicional por presupuesto para la incorporación de 22 servidores con mandato judicial en calidad de costa juzgada. Eso ha pasado a partir del año 2017 hasta el año 2022. A inicios del año 2022, el grupo de 22 servidores se redujo a 19. ¿Y esto por qué? Porque uno renunció a su derecho y dos, lamentablemente, fallecieron. En mayo del año pasado, para estos 19 servidores, se presentó una nueva solicitud de demanda adicional ante el Ministerio de Economía y Finanzas, con la finalidad de cumplir con los mandatos judiciales por un monto de 1.279.271 nuevos soles. En el transcurso del año 2022, se recibieron siete nuevas sentencias en calidad de costa juzgada. Entonces, ya tenemos de los 22, se incrementaron a siete, pero tenemos una renuncia y tres fallecieron, entonces estaríamos en 26 servidores con mandato judicial de costa juzgada. En agosto del año 2022, luego de evaluar las plazas disponibles que tenía la entidad, es decir, coincidir con la categoría y los salarios correspondientes, se realizó la reincorporación de tres trabajadores. La señora Ivonne del Pilar Castro Sánchez, que está actualmente laborando en el laboratorio de Imarpe de Chimbote. La señora Amanda Zenobia Castillo Jara, que también se encuentra laborando en el laboratorio de Imarpe de Chimbote. Y el señor Pablo Constantino González Aranda, que está trabajando actualmente en el laboratorio de Huacho en Chimbote. Entonces, con esta posición, nosotros ya estamos reduciendo a 23 los servidores con mandato judicial en calidad de costa juzgada. En el año, perdón, en noviembre del año 2022, se aprobó el proyecto de ley de presupuesto para el año 2023, conteniendo la demanda adicional solicitada por la entidad, o sea, por el Imarpe, que al principio de este año, es decir, se asignó el marco presupuestal de 1.279.271 neudotoles. En el presente año, las acciones que se han tomado, se ha presentado al MEF una solicitud para realizar la modificación presupuestal a fin de cumplir con el Decreto Supremo 3.11.2022 de Economía y Finanzas, referido al incremento de remuneraciones en el sector público. Y esto ha sido con cargo al presupuesto institucional. Esos son los antecedentes que podría yo comentarle. ¿Cuál es la situación actual? La situación actual es que a la fecha se mantienen 23 sentencias en calidad juzgada, las mismas que deben ser reincorporadas a la entidad. Para esto, nosotros tenemos que cumplir con ciertos requisitos de la orden, básicamente administrativo, señora Presidenta. La primera es recibir la aprobación del MEF para la modificación presupuestal y proceder administrativamente. Esto esperamos que se presente en la próxima semana, de acuerdo a lo que ya se ha tramitado. El segundo aspecto es remitir el proyecto del presupuesto analítico de personal hacia el Ministerio de Economía y Finanzas, que, de acuerdo a ley, puede durar hasta 45 días hábiles para obtener la respuesta. Es preciso indicar que el proyecto ya se encuentra listo. Estamos esperando que tengamos nosotros la aprobación de la modificación presupuestal para emitir directamente el documento al MEF, de manera de poder obtener el presupuesto analítico de personal. El tercer acto administrativo, que es la resolución del PAP, que esperamos que se encuentre en 45 días hábiles, y realizar la solicitud de habilitación del aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de datos de los recursos humanos del sector público, al MEF. Eso lo estimamos nosotros, que debe estar en la semana del 28 de abril. Y, finalmente, en la primera semana de mayo, estaríamos emitiendo las resoluciones de las reincorporaciones a la entidad. Luego de ello, señora presidenta, la entidad debe recalcular los saldos para garantizar la incorporación de los cuatro servidores, porque esto solo va a ser para los 19 servidores que se ha hecho la gestión. Pero nos van a quedar cuatro servidores para completar los 23. Y esto, estimamos nosotros que una vez que hagamos todas las incorporaciones y los cálculos respectivos, con los saldos se va a ver la forma de incorporar estos cuatro servidores que estarían pendientes. Eso es lo que puedo informarle hasta el momento, señora presidenta. Correcto. Y María Acuña, que se encuentran hoy con nosotros también aquí en la sala Francisco Bolognesi, de Palacio del Congreso. ¿Algún congresista? Congresista Cortés, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidenta. Presidenta, por su intermedio, me dirijo al señor Manuel Paz Acosta, presidente del Consejo Directivo del Instituto del Mar del Perú, entre paréntesis, IMARPE. Por la problemática que vienen atravesando los 23 ex trabajadores de IMARPE, que pese a tener sentencias judiciales consentidas, hasta ahora no se ha concretado. Presidenta, he tenido la oportunidad de reunirme con los directivos de la entidad el 10 de octubre de 2022 para tratar el cumplimiento de la sentencia de los trabajadores. En dicha reunión, presidenta, se comprometieron a reponer a los trabajadores para este año, conforme a lo siguiente. 19 trabajadores serían repuestos con presupuesto público del 2023 y los cuatro restantes con plazas que quedan de los jubilados. Presidenta, no obstante, hasta ahora los trabajadores no han tenido una respuesta clara respecto de la fecha en la que serán repuestos. Y mucho menos se les ha trasladado documentos concluyentes que les asegure que eso será posible. También, presidenta, es importante resaltar que las sentencias judiciales de nuestros compañeros desde el 2019, esto ya viene más de tres años, todos ellos luchando por ser repuestos. Y si bien la entidad ha asumido diversos compromisos, no se han tenido documentos claros que nos den la certeza de que sí van a cumplir sentencias judiciales que tienen en calidad de cosa juzgada y cuyo cumplimiento debe ser inmediato. Por eso, presidenta, por su intermedio, me permito hacerle las siguientes preguntas al presidente del Consejo Directivo de IMARPE. Segunda pregunta, ¿cuál es el cronograma que se ha dispuesto para la reposición de los trabajadores? Segunda pregunta, ¿cuáles son los documentos que sustentan las gestiones que han realizado para obtener el presupuesto para la reposición de los trabajadores? Tercera pregunta, ¿cuántas plazas se tienen en los cesados y jubilados? Cuarta pregunta, presidenta, ¿desde el mes de octubre de 2022 hasta la fecha existe algún concurso público que la entidad haya convocado? Y si es así, ¿precise para cuántas plazas y las razones por las cuales no se incluyeron a los trabajadores cuyas sentencias están pendientes de cumplimiento? Presidenta, también quiero decirle que la exposición del señor Guido Flores marcha presidente del Instituto Peruano del Deporte. No, eso es otro. Presidenta, estoy en una continuación, pero eso es ya. Hasta ahí con esta presidenta, uno, dos, tres, cuatro preguntas, presidenta. Correcto, congresista Cortés. ¿Algún otro congresista desea hacer uso de la palabra para juntar las intervenciones y las preguntas y poder extenderlas al señor? Una pregunta nomás. Si su nombre congresista, congresista Valcázar, ya lo identifique. Sigue adelante. Para complementar la pregunta de la congresista Cortés, porque los pedidos y las invitaciones que se hacen a funcionarios debe estar clara desde el punto de vista, también jurídico, no solamente político. Toda sentencia que termina en cosa juzgada corresponde al Poder Judicial. Y es el Poder Judicial el que tiene todos los mecanismos para ejecutar sus propias resoluciones. Yo quiero saber si en este caso el pedido que está haciendo la amiga Cortés, esa opción jurídica, legal, no funciona, no ha solicitado o no está en su agenda para poder seguir con el debate, presidenta. Nada más. Congresista Cortés, ¿por qué se suele responder? Sí, adelante. Sí, presidenta. Exactamente no entiendo la pregunta de mi colega Valcázar, él siendo un profesional en este tema, ¿no? A pesar de ello, no entiendo su pregunta. Lo que yo estoy preguntando aquí al señor, al presidente del Consejo Directivo de Imarpe, son sentencias del Poder Judicial que todo trabajador le da la razón al Poder Judicial, y que ya agotaron, ya en todas las instancias se ha agotado esta reposición en sus centros de labores, entonces la empresa, como toda empresa, debería de cumplir, ¿no? Entonces, por esa razón es la pregunta al señor, al presidente de Imarpe, presidenta. No es nada malo, no es nada de otro, no es cosa de otro mundo, ni cosa rara. Ese es un derecho y es normal, ¿no? Entonces, no sé. Bueno, gracias. Gracias, presidenta. Sí, gracias, congresista Cortés. Una réplica, presidenta, una réplica. Sí, congresista Valcázar, para no entrar en diálogo, por favor, su réplica final. Sí, yo lo que quería, precisamente lo que dice la congresista Cortés, nosotros los abogados sabemos, yo soy juez, inclusive he sido juez, los propios mecanismos de cumplimiento de un fallo de una sentencia, lo tiene precisamente el Poder Judicial. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué no se ha activado este mecanismo de los apremios que establece la ley laboral, inclusive para hacer cumplir totalmente sus sentencias? ¿Cómo es que entonces estamos pensando que programe todavía esta institución, que programe en cuántos meses lo va a reponer, en cuántos meses le va a pagar? Pero si entonces quiere decir que el Poder Judicial ya le ha salido de escena, esa era mi inquietud, nada más ningún ánimo de negar el derecho. Correcto, congresista Balcázar. En todo caso, para juntar algunas de las interrogantes con las preguntas que también quiere formular desde la presidencia, en particular al presidente, el señor Jorge Manuel Paz Acosta, nosotros tenemos ya una serie de oficios. Hemos enviado tres oficios que no han sido respondidos, ninguno de los tres a Imarpe, y este ha sido, digamos, el paso previo a la citación que hoy día los convoca. De esos tres oficios, entendemos que, claro, uno ha sido también para invitarlos a una sesión pasada a la que no asistieron, el segundo para que nos informe sobre esa problemática que hoy responde, pero que por el oficio no se respondió, y el tercero para la invitación de hoy, en la que sí han podido asistir con su equipo de técnicos. Eso para informar, en todo caso, a los congresistas que pregunten cuál ha sido el camino y por qué se está citando finalmente al día de hoy a sus representantes, a los representantes de Imarpe. En segundo lugar, para sí plantear algunas preguntas sobre la información que nos ha llegado de estos despidos, y porque, en efecto, como se ha expuesto, hay sentencias, pero lo que nos llama la atención, de todos modos, y que quisiéramos preguntar, es que son sentencias del año 2017. Entonces, creo que la pregunta para todo aquel que viera un caso como este es, si hay sentencias firmes del año 2017, finales del 2017, es decir, han pasado seis años, ¿cuál ha sido el principal argumento o razón de la demora? Sobre todo porque se ha expuesto que los pasos faltantes, estamos hablando, por ejemplo, del tema del PAP, estamos hablando del visto bueno del MEF, ¿no es cierto?, del presupuesto analítico, son cosas que demoran, y ustedes mismos lo han afirmado, 45 días, vamos seis años. Entonces, un poco para que nos expliquen el porqué de la demora, y, en segundo lugar, en todo caso, igual preguntar con respecto a si desde el 2017 a la fecha el número de contratos de trabajo, CAS u otros regímenes han sido sometidos a concurso público, ¿no?, en todo caso, ¿cuál sería, de alguna manera, el motivo de eventuales contrataciones por orden de servicio? Sobre todo, creo que para dar mayor transparencia a aquellos trabajadores que vienen esperando tanto tiempo y para aclarar si es que se está o no cubriendo necesidades del personal, pero a través de terceros, que creo que es una problemática y una preocupación válida, perdón, en particular, viniendo de un sindicato, que es el que también nos ha venido con esta inquietud, ¿no? Esas serían las preguntas también de mi parte, y le vamos a dar un espacio también al señor Jorge Manuel Pazacosta, como presidente del Consejo Directivo de Imarve, para que la responda junto con las interrogantes de los otros congresistas. Adelante. Muy agradecido, señorita congresista. Con respecto a la documentación que usted gentilmente nos envió a la entidad, efectivamente, los documentos, nosotros tenemos una directiva en la cual la documentación que dían de los señores congresistas o del Congreso en general, nosotros la canalizamos a las respuestas a través del Ministerio de la Producción. En ese sentido, acá tengo yo copia de los documentos con los cuales hemos remitido las respuestas al Ministerio de la Producción para que a su vez las hagan llegar al Congreso, que son estas las que puede ver usted, señor congresista. Una, dos, y la otra es el tema de la excusa por compromisos contraídos, y la cual no pudimos asistir. Pero aquí están los documentos que se han remitido al Ministerio de la Producción y el Ministerio de la Producción se encarga de enviar la respuesta a su presidencia. Con respecto a las preguntas de la señora congresista Cortés, el cronograma de actividades, ya lo he mencionado, es lo que nos toca hacer a partir de ahora. El año pasado se logró, después de muchos años que el Instituto ha venido solicitando al Ministerio de Economía y Finanzas los recursos para atender la incorporación de los servidores. Han sido muchos, y yo le voy a hacer la uso de la palabra en un momento a nuestra jefe de Recursos Humanos, quien ella tiene más tiempo en la entidad. Yo realmente tengo un mes y días como presidente del directorio, pero ella ya conoce más el tema de la parte del 2017, que es la pregunta que usted ha hecho. Sin embargo, atendiendo las respuestas de la señora congresista Cortés, en la ley de presupuesto está incorporada la demanda adicional que se solicitó el año 2022, ese sería el primer documento, y el segundo documento sería el documento, permítanme un segundo, el documento 005-2021, no, perdón, estoy, no, no tengo, no lo tengo acá a la mano, tendría que revisarlo, pero hay un documento que nosotros en enero de este año presentamos al MEF solicitando realizar la modificación presupuestal para cumplir el decreto 311-2022, referido al incremento de las remuneraciones. Entonces, esos serían los dos documentos que podrían garantizar que estamos haciendo las gestiones para cumplir con la reincorporación de estos servidores que están pendientes de la reincorporación al instituto. Los pasos a seguir, o el cronograma, ya lo he comentado, me permito volverlo a mencionar, tenemos que recibir la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas que estimamos sea la próxima semana, lo tramitamos el 24 de enero, ya básicamente son 30 días, debe estar la otra semana la aprobación presupuestal, y de ahí vamos a presentar el presupuesto analítico y personal que es más conocido como el PAP, que eso, de acuerdo a ley, tiene hasta 45 días útiles. Esto obviamente se puede reducir, mi equipo ya tiene las instrucciones claras para darle prioridad a este encargo que tenemos. Y luego de eso, tenemos la solicitud o la solicitud de los registros en el aplicativo informático para registros centralizados de planillas y de datos de recursos humanos del sector público, que esto necesariamente tiene que ir al Ministerio de Economía y Finanzas, estimamos que eso debe durar una semana para que en la primera semana de mayo ya estaremos nosotros emitiendo las resoluciones de incorporación de estos 19 servidores públicos. Ese es el cronograma con respecto a su segunda pregunta. Con respecto a la tercera pregunta, señora congresista, la tercera y cuarta pregunta, si me la podría volver a repetir, por favor. Por su intermedio, señora presidenta. Sí, sí, congresista Cortés, me parece que habían dos preguntas pendientes a responder. Si aún persisten estas preguntas para que las vuelva a formular. Sí, la tercera y, presidenta, la tercera pregunta y la cuarta pregunta. Si las pudiera volver a formular, por favor. La tercera pregunta es cuántas plazas se tienen de los cesados jubilados. Y la cuarta pregunta es desde octubre del 2022 hasta la fecha, ¿existe algún concurso público en la entidad que haya convocado? Y si es así, que precise para cuántas plazas y las razones por las cuales no se incluyeron a los trabajadores cuyas sentencias están pendientes de cumplimiento. Eso es, presidenta. Gracias. Bien, gracias, congresista Cortés. Adelante. Muchas gracias, señorita presidenta. Si me permite, ser el uso de la palabra a nuestra jefe de recursos humanos que va a responder estas dos preguntas y los antecedentes de por qué desde el año 2017 hasta diciembre de este año no se ha cumplido con este mandato. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, señorita presidenta de la comisión, señores congresistas, señoritas congresistas. Yo soy Nelly Medina, de Recursos Humanos del Instituto del Mar del Perú. Y en realidad nosotros venimos tramitando esta gestión, por decirlo así, para la incorporación de estas personas desde el año 2017. Nosotros hemos elaborado el cuadro para asignación de personal para incorporar puestos donde estos señores no tenían puestos. Los puestos vacantes generados son puestos de investigadores. Entonces, para la incorporación de estos señores, conforme lo señala la ley de presupuesto, dice prohibido el ingreso de personal, salvo, entre otros, los mandatos judiciales con calidad de cosa juzgada. Para ello, ¿qué hemos tenido que hacer? Elaborar el cuadro para asignación de personal y crear los puestos donde estos señores iban a ser asignados. Luego de la creación de estos puestos, venimos gestionando ante el Ministerio de Economía y Finanzas una modificación presupuestal que nos permita habilitar esos puestos. Es decir, tener realmente el financiamiento correspondiente para pagar las remuneraciones de estos señores en los puestos que van a ser colocados. Este trámite lo venimos realizando desde el año 2017, 18, 19, 20 y 21. En el año 2022 se ha aprobado la demanda adicional y se aprueba ese millón doscientos setenta y tanto, se aprueba en la ley de presupuesto de 2023. En este momento, hemos pedido una modificación al Ministerio de Economía y Finanzas porque nuestro presupuesto se ha desbalanceado, por decirlo así. ¿Por qué? Porque el gobierno ha dado un incremento, ¿no es cierto?, para el personal tanto 728 como CAS. Entonces hay un incremento que hemos solicitado. ¿Para qué? Para nivelar nuestro presupuesto. De tal manera que nosotros elaboremos nuestro presupuesto analítico de personal donde van a estar las plazas de estas personas que van a ser incorporadas. Este presupuesto analítico de personal pasa por el Ministerio de Economía y Finanzas con una opinión favorable que nos tienen que otorgar. Una vez que nos dé la opinión favorable del MEF, ese presupuesto analítico de personal donde están todas las plazas de los trabajadores, incluyendo de las personas que van a ser incorporadas, son aprobadas por la entidad previa opinión favorable del MEF. Una vez que este presupuesto analítico de personal sea aprobado, procederemos realmente a solicitar la inscripción en el registro de la IRIS. No sé si ustedes tienen conocimiento de la IRIS. Es el registro donde se incorporan las personas, ¿no es cierto?, que empiezan a laborar en la Administración Pública, sea 728, sea CAS, ¿no? Entonces, este, esa secuencia de trámites que venimos realizando, las venimos realizando en 2017, sin éxito realmente, ¿no?, sin éxito. Gracias realmente que en el 2023 se ha logrado la aprobación del presupuesto, la incorporación de ese monto para poder financiar los puestos y poder incorporar a las personas. Con respecto a los concursos públicos, realmente, los concursos públicos que se han realizado son para puestos de profesionales y puestos de investigadores. Como ustedes comprenderán, el Instituto del Mar del Perú es un instituto de investigación científica. Por lo tanto, los puestos, el mayor número de puestos son investigadores. Y los puestos que han quedado vacantes son productos de fallecimiento o personas que han cesado por límite de edad, ¿no?, que cesan a los 70 años por límite de edad. Esos puestos vacantes, la mayoría son investigadores. Y se llevó a cabo un concurso público. Las tres personas que fueron incorporadas fueron incorporadas de acuerdo al perfil que tenían para poder incorporar esos puestos. Lamentablemente, todos no cumplen con el perfil. Es por eso que se han creado los puestos y es en esos puestos donde estas personas van a ser incorporadas una vez que tengamos realmente la opinión favorable del MED. Estimamos que a fines de abril o mayo estos señores ya deben estar incorporados. Si me permite una repregunta a quien consideren pertinente responderla de parte de Imarpe, porque creo que no me han quedado claras dos cosas. La primera es que escuché una fecha de parte del presidente del Consejo que era 24 de enero que empiezan las solicitudes a produce. Pero luego aclaran de que esto se viene gestionando desde el 2017, que es precisamente cuando se emiten las sentencias judiciales. Entonces, mi repregunta va por el lado de en qué fecha del 2017 se envían los primeros comunicados para que a través de produce y luego eventualmente al MED se empiece a tramitar este presupuesto o este programa analítico, en fin, que en seis años no ha podido ser tramitado. Porque para que este despacho o esta comisión pueda analizar y es más, pueda agilizar la función de Imarpe para que pueda cumplir no con una demanda de un sindicato, con una resolución judicial, necesitamos la información de las gestiones que se hayan hecho anteriores en todo caso a la presidencia actual, pero que entiendo funcionarios manejan tanto el 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. Además, creo que se mencionan también. Y finalmente, la segunda repregunta va por el lado del tema que creo que no ha sido respondido. ¿Cuántos o el número de locadores de servicio que trabajan en Imarpe desde el 2017 a la fecha? Creo que esto lo preguntamos ahora porque hemos enviado ya un pedido de información que no se nos ha respondido, entonces podemos enviarlo nuevamente con estas interrogantes para que lo hagan a través de la vía formal y documentaria, pero aprovechando que están aquí en la comisión y para que escuchen el resto de congresistas saber exactamente esa cifra. La respuesta se ha dado a través del Ministerio de la Producción. En el oficio que usted envía se ha enviado la respuesta con todas las acciones realizadas por el Imarpe para dar cumplimiento a los mandatos judiciales. No nos ha llegado ese documento. Lo que pasa es que hay una directiva del Ministerio de la Producción que señala que cuando hay un requerimiento de los congresistas se tramite a través del Ministerio de la Producción. Entonces, el Imarpe ha contestado al Ministerio de la Producción. Debo entender que ya está en trámite porque el Imarpe ha respondido. O sea, está en manos del Ministerio de Producción tener esta información y como el Ministerio de Producción no envía nada ustedes no nos pueden responder. Pero sería bueno que si producción no responde en todo caso la solicitud a produce que ustedes han enviado nos la remitan para saber que se ha hecho el trámite. De lo contrario no tenemos con qué interceder porque para nosotros cuando no tenemos ninguna respuesta ni ningún documento es como si ustedes no hubieran hecho ningún requerimiento ni solicitud. Eso es un poco el trámite. Sí, señor presidente para que usted culmine también le damos unos minutos. Sí, gracias señorita presidenta. En efecto nosotros hemos dado los trámites a esta directiva sin embargo mi compromiso va a ser para coordinar con el Ministerio de la Producción para que en el más breve plazo tenga usted las respuestas que nosotros hemos emitido y básicamente eso y no sé si deseamos agregar algo más. En realidad es imperativo y todos los servidores y funcionarios públicos tenemos la obligación de dar cumplimiento a los mandatos judiciales es nuestra obligación sin embargo las limitaciones presupuestales es la que no ha llevado realmente a esta situación y a esta demora en el cumplimiento de los mandatos judiciales nosotros dependemos del Tesoro Público como institución pública solicitamos realmente las modificaciones presupuestales cada año para la aprobación de cada presupuesto anual solicitamos la modificación presupuestal lamentablemente no hemos tenido éxito ahora en el 2023 que nos han aprobado el presupuesto si podemos dar cumplimiento solo faltaría los trámites administrativos para dar cumplimiento a los mandatos judiciales e incorporar a estas personas que entiendo están esperando bastante tiempo pero es nuestro deber dar cumplimiento a los mismos entonces como repito señorita Presidenta ya tenemos el financiamiento para este año solo falta cumplir con estos trámites administrativos ante el mes y damos cumplimiento a la incorporación de estas personas correcto vamos en todo caso a reiterar mediante un nuevo oficio así como hicimos con el oficio número 1137 guión 2022 guión 2023 de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social nuevamente para poder introducir estas inquietudes de parte de algunos congresistas para que quede documentado con la respuesta que ustedes nos puedan enviar de manera actualizada y para que también podamos nosotros como comisión que creo que es el interés de todos interceder ante MEF para que finalmente se apuren estos procedimientos que con toda justicia permitirán que de 6 años no pasemos a 7 a 8 e indefinidamente tener a estas personas con su mandato judicial sin cumplir sin ejecutar si no hay ninguna otra pregunta les agradecemos a los representantes de IMARPE en particular al presidente del Consejo Directivo del Instituto del Mar del Perú el señor Jorge Manuel Paz Acosta y su equipo por haber estado con nosotros vamos a esperar unos breves minutos para que puedan también hacer el retiro correspondiente de la sala muchas gracias vamos a pasar al siguiente punto del orden del día teníamos como segundo punto de agenda la exposición del señor Guido Flores Marchand presidente del Instituto Peruano del Deporte sobre las acciones realizadas respecto a la reincorporación de trabajadores y negociación colectiva comunicadas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la entidad que dirige sin embargo hemos recibido el oficio número 1228 de parte no ese es el oficio que hemos enviado perdón hemos recibido la respuesta el 13 de febrero es decir el día de ayer por la tarde en atención en atención a esta invitación justificando su ausencia el señor profesor Guido Flores Marchand como presidente del IPD debido a que no cuenta con más de dos días laborables de gestión casi efectiva lo que hace imposible conocer la información que se le requirió por lo tanto se ha pedido poder consultar la posibilidad de reprogramar la invitación de tal manera que se pueda recabar la información correspondiente este es el oficio la carta que ha remitido el asesor de la presidencia el señor Robert Castillo Larrea del IPD para justificar la ausencia de sus representantes el día de hoy de la misma forma también nos han comentado los representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de dicha entidad que no van a hacerse presentes así que estaremos reprogramando entonces la invitación al presidente del IPD como lo ha solicitado ya la congresista Cortés y como se hizo y se realizó el día de hoy dicho esto vamos a pasar al tercer punto de agenda entonces que vendría a ser la sustentación del proyecto de ley 2629 2021 CR ley que modifica la ley 29849 ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial del decreto legislativo 1057 que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios a cargo de su autora la congresista Lady Mercedes Camones Soriano vamos a darle el uso de la palabra a la congresista Lady Camones para sustentar el proyecto de ley de su autoría adelante muchas gracias presidenta buenas tardes a todos los presentes efectivamente el día de hoy me corresponde sustentar el proyecto de ley 2629 del año 2021 que establece la eliminación progresiva del régimen especial del decreto legislativo 1057 que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios respecto a la problemática identificada actualmente el reglamento del decreto legislativo 1057 establece que el personal del régimen especial de contratación administrativa de servicios RECAS puede ser objeto de acciones administrativas de desplazamiento de personal tales como el ser designados temporalmente como miembros de órganos colegiados directivos superiores o empleados de confianza sin que ello presidenta implique la variación de la retribución o del plazo establecido en su contrato por su parte el decreto legislativo 1057 que regula el RECAS no aborda dicha problemática y tenemos ahí un vacío por cuanto que no se encuentra dentro de los derechos que mandan del contenido del contrato administrativo de servicios conforme a lo establecido en el artículo 6 del cuerpo normativo citado en relación con ello el SERVIR ha señalado que si un servidor del RECAS a plazo indeterminado desea asumir un cargo de confianza deberá solicitar una licencia sin goce de remuneraciones o renunciar esto está establecido en el informe técnico número 1571 guión 2021 guión SERVIR 002 guión GPGSC asimismo ha precisado que un servidor CAS no puede acceder a un cargo de confianza con reserva de su plaza lo que nos parece de verdad bastante injusto debido a que el RECAS no ha previsto la figura de reserva de plaza por designación en un puesto de responsabilidad directiva o en un puesto de confianza esto también establecido en el informe técnico número 31 guión 2022 guión SERVIR guión GPGSC del SERVIR señorita presidenta que viene generando esta situación y es por el motivo por el cual nosotros hemos identificado esta problemática y que presentamos este proyecto de ley lo anterior viene generando un tratamiento diferenciado e inequitativo respecto a los servidores comprendidos en otros regímenes laborales como el decreto legislativo 276 o el decreto legislativo 728 cuando estos acceden a puestos de dirección o de confianza pese a que conlleva la misma responsabilidad y comporta la asunción de funciones de decisión de alto nivel y por ende de mayor responsabilidad frente a esta problemática señorita presidenta buscamos nosotros identificar cuál es el objeto de la ley y exponerlo en este momento el objeto de la ley es modificar el artículo 6 del decreto legislativo 1057 que regula el régimen especial CAS modificado por el artículo 2 de la ley 29.849 el artículo ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial del decreto legislativo 1057 cuál es la finalidad de esta ley pues reconocer el derecho del personal sujeto al régimen CAS a desempeñar cargos de dirección o de confianza y percibir la remuneración prevista para dicho cargo y retornar cuando finalice a su plaza de origen cosa que nos parece justa es oportuno presentar este proyecto de ley bueno la presente iniciativa busca mejorar la condición laboral de los trabajadores CAS bajo el entendido que el carácter indeterminado de los contratos dispuestos por la ley 31.131 y ratificado por el tribunal constitucional ha generado estabilidad laboral y en consecuencia corresponde otorgar el mismo trato y beneficios de los que gozan los demás servidores de los de los régimes generales laborales de las entidades del estado ¿es viable esta propuesta señorita presidenta? sí lo es la presente iniciativa tiene sustento en los artículos 1 22 23 y 26 de la constitución política del Perú el régimen CAS a través del tiempo ha sido objeto de mejoras y creo que eso todos lo conocemos mediante el reconocimiento de mayores derechos a los trabajadores comprendidos en dicho régimen laboral especial por citar algunos ejemplos tenemos el tiempo de refrigerio el aguinaldo por fiestas patrias y navidad las licencias de maternidad y paternidad la libertad sindical entre otros derechos reconocidos por la ley 29.849 así como el carácter indeterminado que actualmente tiene el CAS establecido en la única disposición complementaria transitoria de la ley 31.131 a modo de precisión señorita presidente la modificación es respecto del artículo 6 del decreto legislativo 10.57 modificado por el artículo 2 de la ley 29.849 que en su texto actual tiene el artículo 6 cuyo contenido indica que el contrato administrativo de servicios otorga a los trabajadores los siguientes derechos y sobre lo que exponemos no está regulado y la propuesta indica incluir el inciso M que indicaría la designación para desempeñar temporalmente cargos de responsabilidad directiva y o de confianza teniendo derecho a percibir la remuneración del cargo en el que se le designe y retornar a su puesto de origen al concluir la designación ese es el punto importante de este proyecto de ley que consideramos justo la propuesta de la modificación está respecto del decreto supremo 075 guión 2008 guión PCM que aprueba el reglamento del decreto legislativo 1057 que en su texto actual en el artículo 11 en el inciso a indica en la parte infine como miembro de órganos colegiados y o como directivo superior o empleado de confianza observando las limitaciones establecidas en la ley 28.175 ley marco del empleo público este inciso a y en la parte referida es lo que nosotros pretendemos eliminar modificándolo el inciso a indicando el siguiente texto inciso a la designación temporal como representante de la entidad contratante ante comisiones y grupos de trabajo incorporando un último párrafo al artículo 11 del reglamento del decreto legislativo 1057 que indique que se exceptúa del límite a la variación de la retribución cuando el trabajador es designado para ocupar temporalmente un cargo de responsabilidad directiva y o de confianza ¿cómo quedaría entonces todo esto? ¿cuál es el nuevo estado que generará generará la propuesta? de aprobarse la presente iniciativa legislativa señorita presidenta los servidores contratados bajo la modalidad del régimen CAS podrán acceder como actualmente ocurre a puestos de dirección y o confianza dentro de su institución pero a diferencia de la normatividad vigente si van a tener derecho a percibir la remuneración de la nueva posición prevista en el presupuesto analítico de personal de la entidad y así retornar o sea tener la facultad de retornar a su puesto al concluir esta designación ¿cuáles serían los beneficios de la propuesta señorita presidenta? primero que nada que no genera gasto al tesoro público puesto que se financia con los recursos no utilizados del puesto de dirección y o confianza vacante previstos en los presupuestos analíticos de personal de cada entidad segundo constituye un incentivo económico para atraer al talento humano a la gestión pública situación que está bastante venida menos actualmente en nuestro país el tercer beneficio sería mejorar el ingreso de los servidores del régimen CAS a través de una acción de desplazamiento en función a su perfil profesional como cuarto beneficio reconocemos un derecho laboral legítimo de los trabajadores del régimen CAS a fin de otorgar el mismo trato y beneficios de los que gozan los demás servidores de los regímenes generales laborales de las entidades del estado quinto y bastante importante que promueve la profesionalización y la meritocracia de los servidores públicos en relación señorita presidenta con las políticas del acuerdo nacional la presente propuesta legislativa se vincula con la decimocuarta política del estado del acuerdo nacional que está relativa al acceso al empleo digno y productivo empleo pleno digno y productivo cuando se señala que el estado garantizará la aplicación del principio de igual remuneración por trabajo de igual valor sin discriminación por motivo de origen raza sexo idioma credo opinión condición económica edad o de cualquier otra índole asimismo se relaciona con la vigésimo cuarta política del estado del acuerdo nacional relativa a la afirmación de un estado eficiente y transparente cuando establece que el estado revalorará y fortalecerá la carrera pública promoviendo el ingreso y la permanencia de los servidores que demuestren alta competencia y solvencia moral tiene también este proyecto de ley relación con la agenda legislativa se relaciona con el tema número 35 sobre la modernización de la normatividad laboral y reconocimiento de los derechos laborales y en el tema número 61 referente a la modernización de la gestión del estado y la administración pública de la agenda legislativa para el periodo anual de sesiones 2021-2022 aprobada mediante la resolución legislativa 002-2021-2022 slash CR señorita presidenta antes de culminar mi participación quería también solicitar su presidencia la acumulación con el proyecto legislativo con el proyecto de ley 3849-2022 que también ha sido presentado por mi despacho toda vez que la presente iniciativa guarda relación con el proyecto de ley 3849 del año 2022 que es la ley que modifica el decreto legislativo 276 ley de bases de la carrera administrativa y de remuneraciones del sector público concediendo el derecho de reserva de plaza a los servidores contratados mucho agradecer a usted señorita presidenta tenga bien evaluar la posibilidad de acumular ambos proyectos tanto el que vengo exponiendo como el proyecto legislativo 3849 a fin de que se emita un solo dictamen le agradezco mucho por su atención gracias gracias congresista camones en efecto vamos a tomar precisamente ese pedido para la hora de dictaminar poder acumular ambos proyectos ambas iniciativas presidenta antes de que hiciera unos minutos solamente precisar sobre la misma problemática no sé en qué medida podríamos al momento quizás de debatir este dictamen incluir en algún momento dentro de la problemática que también se viene presentando y que yo no lo he incluido en ese proyecto respecto a darle un tratamiento equitativo también a los servidores del régimen CAS que tienen encargaturas de cargos de confianza está ocurriendo en la práctica y bueno yo soy he sido funcionaria pública por 20 años yo he sido jefa de una región de la región Ancash del RENIEC y le voy a contar en base a mi experiencia y quisiera que que se pueda plantear también pues esta problemática dentro del dictamen en todo caso personal del régimen CAS que asume encargaturas de puestos de confianza que superan los 15 días particularmente yo tuve una licencia de cerca de 4 meses y una trabajadora que en ese momento era mi asistente que era CAS estaba trabajando ahí abajo el régimen CAS ganaba cerca de 1500 soles estuvo encargada como jefa de la región Ancash del RENIEC por 4 meses recibiendo la misma remuneración entonces lo que nosotros queríamos plantear es que esas encargaturas que superen los 15 días sean remuneradas con el mismo sueldo que tienen los funcionarios de confianza entendemos que en el régimen 728 los 15 primeros días pueden recibir el mismo sueldo que tienen pero pasado el día 16 reciben el sueldo que corresponde al cargo de confianza que están de cual están encargados quisiera por favor que ese punto también pudiéramos reglamentarlo e incluirlo en este proyecto de ley muchas gracias correcto congresista camones igual si pudiera hacernos por escrito la fundamentación de eso que nos explica que es bastante comprensible creo que se puede añadir también a la hora de dictaminar claro que sí presidenta yo lo voy a alcanzar por escrito muchas gracias correcto igual siempre preguntamos luego de cada sustentación si hay algún congresista que quiera añadir algún comentario pregunta abrimos el uso de la palabra bien si no hay ningún otro comentario pregunta le agradecemos entonces a la congresista Lady Camones por haber sustentado el día de hoy su proyecto con las consideraciones también que se tendrán en cuenta para su posterior dictaminación vamos a pasar entonces al cuarto punto del orden del día tenemos la sustentación del proyecto de ley 2634 2021 CR ley que reconoce el derecho al pago de la bonificación diferencial sin la exigencia de sentencia judicial a favor del personal administrativo de las instancias de gestión educativa descentralizada del sector educación sujetos al régimen laboral del decreto legislativo 276 a cargo de su autor el congresista Flavio Cruz Mamani saludamos y damos la bienvenida también de su asistencia presencial y le damos entonces el uso de la palabra al congresista Flavio Cruz para que sustente su proyecto adelante muchas gracias señorita presidenta saludos a todos los miembros de la comisión igualmente a quienes estén siguiendo la transmisión efectivamente mi proyecto de ley es el número 2634 sobre el reconocimiento del derecho al pago de la bonificación diferencial sin la exigencia de sentencia judicial a favor del personal administrativo de las instancias de gestión educativa descentralizada del sector educación quiero precisar solamente del sector educación sujetos a los régimen laboral del decreto legislativo 276 ¿cuál es el objeto de este proyecto? una propuesta de solución un poco para que la población entienda muy parecido a lo que se hizo en educación en materia de docentes una tremenda carga judicial por los procesos que hicieron por preparación de clase por ejemplo y que ahora esos miles de procesos se han caído todos porque ahora pueden ser reconocidos administrativamente y eso es positivo lo mismo puede pasar acá hay una bonificación especial y una diferencial esta diferencial se podría reconocer simplemente sin sentencia judicial y luego empezar a pagar la deuda porque ya hay jurisprudencia abundante sobre el tema entonces para qué hacer que algo llegue hasta arriba y luego que siga que sí sí entonces la carga sería fuerte entonces el objeto de la ley es reconocer el derecho al pago de la bonificación diferencial prevista en el artículo 53 del decreto legislativo 276 a favor del personal administrativo de las instancias de gestión descentralizada del sector de educación tomando como base de su remuneración total sin la exigencia de sentencia judicial y menos en calidad de cosa juzgada esa es la propuesta de solución en su artículo 2 estamos proponiendo que el personal administrativo beneficiario de la bonificación diferencial dispuesta en el artículo 53 del legislativo 276 ley de bases de la carrera administrativa de remuneración del sector público perciben el pago de dicha bonificación en base a su remuneración total y eso es lo que ellos reclaman que no se restrinja y se calcule siempre en función a su remuneración total no estamos creando un derecho acá ya existe el derecho sino el defecto de cálculo con el que se ha venido pagando digamos en forma errónea o reconociendo en forma errónea porque falta mucho para pagar proponemos en otro artículo sobre justamente los procesos judiciales en trámite en los procesos judiciales en trámite iniciados por el personal administrativo cuya pretensión sea el reconocimiento y la bonificación diferencial tomando como base su remuneración total las entidades administrativas en cumplimiento de la presente ley se allana a la pretensión proponiendo un allanamiento sobre el financiamiento la presente ley no logrará gastos al tesoro público debiendo financiarse con cargo al presupuesto del sector público además ellos son pocos respecto a los docentes son muchos los administrativos son muy poquitos hace mucho tiempo además ni se crea una sola plaza sino ya son los digamos que los antiguos sobre la motivación el decreto legislativo 276 ley de bases de la carrera administrativa y de remuneración desde el sector público en su artículo 53 señala que la bonificación diferencial tiene por objeto primero compensar a un servidor de carrera por el desempeño de un cargo que implique responsabilidad directiva y segundo compensar condiciones de trabajo excepcionales respecto del servicio común esta bonificación no es aplicable a funcionarios esa distinción también únicamente a los trabajadores de carrera todos no se aplica a los funcionarios para respaldarlo tenemos como precedentes la casación 1074 2010 de Arequipa estableció la diferencia entre la bonificación diferencial y bonificación especial así la bonificación diferencial se encuentra regulada por el artículo 53 del decreto legislativo 276 y la bonificación especial está prevista en el artículo 12 del decreto supremo 051 91 precisa que dichas bonificaciones son sustancialmente diferentes entre sí no solo por las normas que las sustentan sino primordialmente por la finalidad que persiguen y su forma de cálculo otra casación la 1074 de este de Arequipa también bueno pasamos a vamos a dejarlo ahí en el proyecto la tenemos explicada ahí tenemos varias casaciones que estamos citando la corte suprema señala que para la percepción de dicha bonificación debe acreditarse la concurrencia de labores en alguno de los supuestos antes mencionados esta circunstancia es fácil de advertir en las boletas de pago en la que figura el rubro de la bonificación diferencial es decir un poco para precisar ahí no está en discusión la percepción de la referida bonificación porque el trabajador ya lo percibe sino más bien está en controversia su forma de cálculo como acababa de comentarlo como acababa de comentar en suma existe doctrina jurisprudencial abundante que respalda la presente iniciativa legislativa por citar algunos fallos como de la primera sala de derecho constitucional y social transitoria de la corte suprema de justicia de la república en la casación 2749 2016 de puno de fecha 31 de octubre de 2018 que dispone literalmente ordena que se expida nueva resolución o reconoción del derecho a percibir la bonificación diferencial prevista en el artículo 53 inciso B del decreto legislativo 276 equivalente al 30% de su remodelación total con el respectivo pago de devengados e intereses legales ¿no? bueno la base legal tenemos nuestra constitución justamente el decreto legislativo 276 la declaración universal de derechos humanos el acuerdo nacional sobre políticas de estado respecto al análisis de costo-beneficio podemos plantear que la implementación de lo establecido en la presente ley no irroga gasto adicional al estado por cuanto su implementación será con los recursos que tienen los pliegos involucrados permitiendo el pago de la bonificación diferencial sobre la base de la remuneración total el impacto de la norma en la legislación laboral ¿no? y bueno teniendo esta esta comisión con ese espíritu resolutivo de muchos problemas que tenemos en el país la presente iniciativa legislativa no contraviene con la normativa vigente sino fortalecerá los artículos 1.271 de la constitución política del Perú que refleja la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad como fin supremo de la sociedad y del estado ¿guarda o no relación con el acuerdo nacional? sí tiene relación con la política de estado el acuerdo nacional equidad y justicia social en sus numerales 11 promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación y el numeral 14 acceso al empleo pleno digno y productivo de manera tal la presidenta y estimados miembros de la comisión alcanzamos una propuesta de solución más allá de un beneficio para los trabajadores administrativos del régimen 276 para que en el tiempo futuro no estemos cargando la misma responsabilidad o peso que cargábamos con el tema de los docentes si se les reconozca y ya el problema solamente es el cálculo la jurisprudencia dice que le corresponde el derecho y que el cálculo está mal hecho deberían reconocerle de tal forma ya en la instancia administrativa no se requiere de sentencia judicial y simplemente como es su derecho en el tiempo debido y según los recursos de nuestro país se vaya pagando lo que les corresponde y con el cálculo correcto con el ruego de su debida atención estimada presidenta en su debido momento con la tramitación que corresponda le agradezco también que oportunamente cuando tengamos el pleitamen podamos contar con el voto favorable de todos los miembros de la comisión muchísimas gracias correcto congresista cruz muchísimas gracias vamos a abrir nuevamente la ronda de oradores si hay algún congresista que también desea añadir algún comentario o hacer alguna pregunta bien si no hay más dudas o comentarios le agradecemos nuevamente también la presencia y la exposición del congresista Flavio Cruz Mamani sobre su proyecto de ley gracias congresista pasamos al quinto punto tenemos la exposición la sustentación del proyecto de ley veintiocho ochenta y cinco dos mil veintidós cr ley que establece como discriminación la vulneración de derechos de los estudiantes de universidades con licencia denegada a cargo de su autora la congresista María Grimaneza Acuña Peralta tiene el uso de la palabra la congresista para sustentar el proyecto de ley de su autoría adelante Buenas tardes señora presidenta de la comisión de trabajo y seguridad social por su intermedio a los colegas que forman esta comisión voy a sustentar el proyecto de ley veintiocho ocho cinco de mi autoría del partido alianza para el progreso el objeto de la ley no ser objeto de actos de discriminación por estudiar o ser egresados de universidades con licencia denegada en cualquier área educativa laboral o social la propuesta busca que los profesionales egresados y estudiantes gocen a plenitud el derecho a la igualdad y que su clasificación como profesional sea por su desempeño profesional o laboral cuál es el problema que busca solucionar este proyecto como sabemos el licenciamiento de las universidades realizadas por la superintendencia nacional de educación superior universitaria SUNEDU es un mecanismo dirigido a evaluar las condiciones de calidad educativa de las universidades en tal sentido los resultados deben ser asumidos por las mismas universidades y donde los estudiantes y egresados son en parte víctimas del proceso sin embargo quienes han asumido la carga de la falta de licenciamiento han sido los estudiantes quienes durante el proceso de denegatoria solamente el 78% de estudiantes han logrado una ruta de continuidad estudiantil el 22% ha quedado en el aire además de los estudiantes que no han logrado un rumbo en la continuidad de los estudios los egresados se han visto afectados y hasta agredidos al momento de tratar de ejercer sus derechos como egresados o profesionales por ejemplo para ejercer prácticas pre-profesionales los profesionales internos residentado médico ser un y o concurso en los sectores públicos y privados se vienen produciendo actos discriminatorios contra los egresados de las universidades no licenciadas algunos actos de discriminación tenemos en efecto que es como se puede apreciar en el proceso del residentado médico el comité nacional del residentado médico con areme ha escrito al ministerio de salud mediante el acuerdo número 005 con areme dos dos mil dieciocho ag de fecha quince de febrero del dos mil dieciocho estableció que para el ingreso a una institución formadora universitaria al sistema nacional del residentado médico sin areme los estudiantes tienen que proceder de universidades licenciadas por la SUNEDU lo que constituye un acto de discriminación contra estudiantes ya egresados o que están concluyendo sus estudios universitarios que si bien no consiguieron su licenciamiento deben concluir con sus programas educativos como proponemos considerar estos actos para solucionar el problema planteado proponemos que se considere como acto de discriminación cualquier señalamiento mención o requerimiento pertenecer o ser egresados de universidades con licencia denegada para postular mantenerse o ascender a un cargo dentro del centro laboral estudiantil situación que se debe extender a la conducta social en eventos públicos y privados donde no debe hacerse mención de forma preyorativa de la condición de la universidad de donde una persona o egresado o de donde estudia ¿qué esperamos de la norma? asegurar el efectivo ejercicio de los derechos de todas las personas y grupos de personas que hayan estudiado en universidades licenciadas y no licenciadas y prevenir la discriminación a través de la implementación y el desarrollo de políticas públicas o privadas que hagan mención en la calidad a situaciones de la universidad donde estudian o donde han egresado se considera como acto de discriminación cualquier pensión o exigencia de requisitos de licenciamiento esto con el fin de que se implemente políticas inclusivas y acciones afirmativas que promuevan la igualdad de oportunidades entre estudiantes y egresados así mismo se fomenta el respeto a la dignidad inherente a la calidad humana gracias señora presidenta y haciéndole mención a todos los congresistas que forman esta comisión tan importante para que se analice y tengamos el respaldo porque no puede ser de que puedan ser discriminados los estudiantes que han sido de las universidades denegadas ya que ellos no son los responsables que estas universidades no hayan sido denegadas no hayan sido licenciadas gracias señora presidenta gracias congresista María Acuña por su exposición ofrecemos nuevamente siempre el uso de la palabra por si hay algún comentario o consulta bien si no hay ninguna intervención le agradecemos nuevamente a la congresista y por supuesto también tomaremos en cuenta su exposición para la pronta dictaminación de su proyecto muchas gracias a la congresista María Acuña vamos a pasar al sexto punto en donde tenemos la sustentación del proyecto de ley 31 77 2021 CR sin embargo el autor el congresista Raúl Guamán coronado no ha podido estar presente el día de hoy por lo que pasamos al séptimo punto de agenda que es la sustentación del proyecto de ley 37 12 2022 CR ley que propone el incremento del monto único consolidado a favor del grupo ocupacional directivo que comprende los niveles remunerativos F1 F2 y F3 del decreto legislativo 276 a cargo de su autor el congresista Valdemar José Cerrón Rojas tiene el uso de la palabra el congresista Valdemar Cerrón para sustentar su proyecto adelante ¿Hace enviado la diapositiva? No Muy buenas tardes señora presidente muchísimas gracias voy a permitirme poner un momentito por favor voy a poner la diapositiva gracias no hay problema congresista lo esperamos voy a compartir la pantalla voy a compartir la pantalla ¿me puede permitir compartir la pantalla por favor? ahora hablamos también con la persona encargada del área técnica para que pueda habilitar el la proyección gracias me dicen que ya está autorizado congresista Cerrón para la proyección de sus diapositivas ahora vamos a perdón ¿se observa ahora? ¿me escuchan por favor? no lo escuchamos pero no estamos viendo las diapositivas bueno voy a avanzar en todo si gusta si gusta y vuelas puede enviar también al grupo de whatsapp o a los asesores de la comisión para poder ayudarlo y proyectarlas desde aquí ahora lo voy a enviar porque está en el red correcto ya muy bien ley que propone el incremento bueno voy a dar la lectura entonces proyecto de ley número 3712 2022 ley que propone el incremento del monto único consolidado MUC a favor del grupo ocupacional directivo que comprende los niveles remunerativos F1 F2 F3 del decreto legislativo número 276 ya se puede visualizar congresista cerrón sus diapositivas perfecto sino que yo no puedo visualizar se ve ahora por favor si se ve se ve y se lee gracias muy amable señor presidente y colegas gracias por la comprensión bueno ley que propone el incremento del monto único consolidado MUC a favor del grupo ocupacional directivo que comprende los niveles remunerativos F1 F2 F3 del decreto legislativo 276 el objeto de la ley tiene como objeto perfeccionar el monto único consolidado MUC de los servidores del régimen del decreto ley 276 que pertenecen al grupo ocupacional funcionario finalidad busca subsanar la brecha salarial de los servidores y servidoras públicas en condición de nombrados sujetos al régimen laboral del decreto ley número 276 comprendidos en el grupo ocupacional directivo del nivel remunerativo F1 F2 y F3 exposición de motivos el monto único consolidado MUC tiene una naturaleza remunerativa con carácter pensionable constituye la base de cálculo para los beneficios laborales que correspondan según la norma vigente mediante el convenio colectivo a nivel centralizado 2223 suscrito entre la representación empleadora del estado peruano y la representación sindical integrada por la CITE CTE UNASE se acordó incrementar el MUC a favor de los servidores administrativos del régimen de decreto legislativo número 276 que pertenecen a los grupos ocupacionales de profesional técnico y auxiliar omitiéndose al grupo ocupacional de directivos de los niveles F1 F2 y F3 respectivamente fundamentos de la propuesta en este sentido surge la necesidad de lograr equidad y justicia en la medida más aún tomando en consideración la alta especialización y experiencia de este grupo de directivos es política y profesión del supremo gobierno lograr mejores condiciones de vida para los trabajadores estatales por lo que se adoptan medidas en el marco de la negociación colectiva para alcanzarlas bajo criterios de equidad fundamentos de la propuesta este grupo ocupacional directivo ingresaron a la administración pública mediante concurso público según lo establecido en el decreto legislativo 276 teniendo alto nivel de especialización continua profesionalización y actualización profesional a través de diversos estudios de especialización maestría y doctorado nuestra carta magna en su artículo 2 numeral 2 precisa que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley nadie debe ser discriminado por motivo de origen raza sexo idioma religión opinión condición económica o de cualquier otra índole la organización internacional de trabajo o it establece que todo miembro para el cual este convenio sobre la discriminación empleo y ocupación se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva por métodos adecuados a las condiciones y a la práctica nacionales la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación con el objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto son más de 9.226 profesionales rezagados en la escala mencionada a nivel nacional que no fueron considerados en el convenio colectivo centralizado 22-23 suscrito entre la representación de la emprendedora del estado peruano y la representación sindical integrada por las confederaciones estatales CTE-UNACE en la comisión negociadora encargada de la negociación colectiva a nivel centralizado efectuado mediante la resolución ministerial número 069-2022 y la resolución ministerial 084-2022 de la PSL según la base de datos de HSP de los registros activos en entidades de gobierno nacional y gobiernos regionales de los niveles de vulnerativos funcionarios 1-2-3 con la fecha corte 26-9-2022 producto del cual obtuvo el siguiente resumen consolidado el grupo opcional directivo que comprende a los niveles de vulnerativos F1 F2 y F3 nivel remunerativo el funcionario 1-3287 el 2-2674 y el 3-3265 haciendo un total de 9.226 análisis costo-beneficios no genera gastos adicionales al tercero público en la medida que su implementación se realiza con los recursos propios de la entidad generados por el cese de servidores o designaciones las entidades de servidor público contratados en diferentes regímenes de contratación suspendiendo de manera perfecta el vínculo laboral y el gasto de la compensación como personal del decreto legislativo 276 beneficios se beneficiarán 9.226 servidores públicos en condición de nombrados a nivel nacional sujetos al régimen laboral del decreto legislativo número 276 efecto de la vigencia de la norma en la legislación nacional la presente iniciativa legislativa está alineada a lo que dispone la constitución política del Perú la legislación vigente concordante con normas relacionadas al estado de derecho y jerarquía de las leyes vinculación con la agenda legislativa y con las políticas del acuerdo nacional la iniciativa legislativa guarda relación con el acuerdo nacional objetivo 2 equidad y justicia política del estado 14 sobre acceso al empleo digno y productivo mejora de los derechos y condiciones laborales objetivo 3 que es la competitividad del país política del estado 18 sobre búsqueda de la competitividad productividad y formalización de la actividad económica en la cual considera dos puntos de la agenda legislativa muchísimas gracias señora presidente solicito que la comisión de trabajo y seguridad social evalúe criterios y objetivos que permitan una determinación del monto único consolidado muchas gracias congresista cerrón por su exposición muchas gracias bien vamos a a usted vamos a abrir nuevamente la posibilidad de oradores de intervenciones si hay algún congresista que tenga alguna consulta o comentario bien de lo contrario nuevamente agradecemos al congresista cerrón por su participación y su exposición el día de hoy con esto hemos terminado la orden del día gracias muchas gracias señora presidenta y feliz día para usted y para todos los colegas gracias igualmente muchas gracias congresista cerrón vamos a cerrar la sesión señores congresistas y consultar la dispensa del trámite de sanción de acta para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión sin ningún congresista formula observación vamos a darla por aprobado ha sido aprobada la dispensa siendo las 5 de la tarde con 39 minutos se da por concluida la sesión muchas gracias por su asistencia y participación colegas que tengan un buen día hasta luego hasta luego señora presidenta y colegas se dice señorita presidenta señora presidenta